Oración a San Mateo para el negocio, el trabajo y las ventas San Mateo, apóstol y evangelista del Señor, tú que fuiste llamado por Jesús para seguirlo y anunciar su palabra, te ruego que intercedas por mí y por mi negocio ante el Padre Celestial. Tú que fuiste recaudador de impuestos y conoces las dificultades de los que trabajamos en el comercio, te pido me ayudes a prosperar en mi negocio, a tener buenas ventas, a conseguir más clientes. Tú que fuiste testigo de los milagros y las enseñanzas de Jesús, haz que yo también pueda experimentar su presencia y su poder en mi vida y en mi trabajo. Tú que escribiste el Evangelio según San Mateo, inspira mi mente y mi corazón para que pueda ofrecer un servicio de calidad, de honestidad y de amor a mis clientes y a mis empleados. San Mateo, patrono de los contadores, de los banqueros y de los comerciantes, bendice mi negocio y protégelo de todo mal y de toda amenaza. Que tu medalla sea mi escudo contra la envidia, la competencia desleal, el robo y la estafa. Que tu regla sea mi guía para administrar bien mi dinero y mis recursos. Que tu cruz sea mi símbolo de victoria sobre las dificultades y obstáculos. Que tu oración sea mi consuelo en los momentos de angustia y desesperación. San Mateo, ruega por mí y por mi negocio, para que por tu intercesión y tu ejemplo puedan alcanzar el éxito y la prosperidad que tanto deseo. Te lo pido por Jesucristo nuestro Señor, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Amén.